Grupo Cero Televisión ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán conmigo? Que no quiero volver Y si quisiera mi ciudad La roca partiría su corazón ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán? Me escribirán postales don Juan Escal Donde el progreso se come en los paisajes Escribirán acaso grandes poemas Para que resuelven en mi locura Las palabras en alegría ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán? Serán capaces de leer mis versos Me olvidarán entre los desaparecidos Me darán un lugar anónimo entre los muertos ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán? Soy el muerto que escribe El muerto que no vuelve El peor de los muertos ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán conmigo? Conmigo que no quiero volver Hoy estoy enamorado de la noche universal Vengo de un sur soñado que ya no existe No tengo patria ni religión ni dioses ¿Qué harán conmigo? Conmigo que no quiero volver ¿Qué harán conmigo? Conmigo que no quiero volver ¿Qué harán conmigo? Conmigo que no quiero volver En mis amores En mis amores En mis amores Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias ¿Qué harán conmigo? Para iniciar el concierto de hoy Una presentación del poeta Miguel Óscar Menaza Y vamos a seguir presentando a nuestro poeta Por aquí Céline Golón dice Muchos arms Vamos a ir en esta música Grand the way Nos alegraes Si se Champalle Habrá español De la a Barcelona Tonto Nunca Quiero Bueno Tonto Música 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 Vamos a intentar una canción. Cuando morías vivía encadenado y casi muero contigo entrecadenado. Después fui levantando la cabeza y un lazo de tristeza nos unía. Busca entre las estrellas un trozo de tu cuerpo. Busca entre las estrellas un trozo de tu cuerpo. Y todo era luz. Ser extranjero como vos, sin padre como vos. Esperando en la próxima muerte. Mi muerte. Mi muerte. Ser extranjero como vos, sin padre como vos. Esperando en la próxima muerte. Mi muerte. Mi muerte. Mi muerte. Mi muerte. Mi muerte. de tu infancia busque entre las estrellas un trozo de tu cuerpo busque entre las estrellas un trozo de tu cuerpo y todo en la luz ser extranjero como más sin padre como más esperando en la próxima muerte mi muerte mi muerte mi muerte mi muerte un poema de Miguel Oscar de Liza vamos a seguir bueno vamos a después de la muerte el amor muy bien bueno de acuerdo bueno Céline una canción para vos en francés en francés una canción en francés y se llama yo soy Laila una canción vamos a ver estoy intentando hacerla con un ritmo de vals pero todavía me cuesta un poquitín entonces vamos a ver vamos a ver yo soy Laila yo soy Laila una canción y yo soy Laila 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 En Palestina En Palestina Une chanson Et je viens de Palestina Je suis dans une âme Une chanson Je suis dans une âme Une chanson Et je viens de Palestina Moi je voulais revenir Semblable à une étoile Pour que tu m'aimes, que tu sois avec moi Me crouvant les épaules Creusant ta main sur mon corps Me mettant vers ton histoire La vie de tes jours attendant les nuits Je pensais que l'absence Était une terre ferme Mais ça n'a pas été possible La noirceur s'est épaissie Je suis laïlande d'une chanson Je suis laïlande d'une chanson Et je viens de parler Je suis laïlande d'une chanson Je suis laïlande d'une chanson Et je viens de Palestine Je n'ai pas pu voir tes mains tendres Mes fibres Les cordes ont sauté en l'air Dans une finale brisée Moi je revenais contente J'apportais la nostalgie J'avais été si loin Je revenais si étrange Que je pensais d'inventer l'amour de nouveau Mais cette fois-ci Je n'ai pas pu te comprendre J'ai dû te fusiller Je suis laïlande d'une chanson Je suis laïlande d'une chanson Et je viens de Palestine Je suis laïlande d'une chanson Je suis laïlande d'une chanson Et je viens de Palestine Je suis laïlande d'une chanson C'est bon, c'est bon Je suis laïlande d'une chanson Je suis laïlande de un groupe C'est pas de Un Pie Y la más blanda que el agua, que el agua blanda. Era más fresca que el río, narojo en flor. Y en esa calle vestido, calle perdida. Dejó un pedazo de vida y se marchó. Primero hay que saber sufrir. Después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Perfume del anajo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon con el viento. Después, ¿qué importa el después? Toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventude que me ha dejado acobardado como un pájaro sin luz. ¿Qué le habrán hecho mis manos? ¿Qué le habrán hecho para dejarme en el pecho? Tanto dolor, dolor de vieja arboleda. Canción de esquina, con un pedazo de vida. Aquí le daño, con un pedazo. Qué misin esta, besa, demonía arboleda. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon con el viento. Después, ¿qué importa el después? Toda mi vida es el ayer que se le tiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado como un pájaro sin luz. Muchas gracias y vamos a seguir con los tangos Garganta con arena. Vamos a... Ya ves, el día no amanece por la cogo y el eche, cantame un tango más. Ya ves, la noche se hace larga, tu vida tiene un karma, cantar siempre, cantar. Tu voz, que al tango lo emociona, diciendo el punto y coma que nadie le cantó. Tu voz, de duendes y fantasmas, respira con el asma de un viejo bandoneón. Canta, Garganta con arena, tu voz tiene la pena que madena no cantó. Canta, Garganta con arena, tu voz tiene la pena, cantar. Canta, que Juárez te condena a lastimar tu pena con su blanco bandoneón. Canta, la gente está aplaudiendo, y aunque te estés muriendo, no conocen tu dolor. Canta, que troilo desde el cielo, debajo de tu almohada, un verso te dejó. Cantor, cantor de un tango algo insolente, hiciste que a la gente le duela tu dolor. Cantor de un tango equilibrista, más que cantor artista, con vicios de cantor. Cantor de un tango equilibrista, ya ves, a mí y a mi buenos aires, nos falta siempre el aire, cuando no está tu voz. Canta, Garganta con arena, tu voz tiene la pena que madena no cantó. Canta, que Juárez te condena a lastimar tu pena con su blanco bandoneón. Canta, la gente está aplaudiendo, y aunque te estés muriendo, no conocen tu dolor. Canta, que troilo desde el cielo, debajo de tu almohada, un verso te dejó. Canta, que troilo desde el cielo, debajo de tu almohada, un verso te dejó. Canta, que troilo desde el cielo, debajo de tu almohada, un verso te dejó. Canta, que troilo desde el cielo, debajo de tu almohada, un verso te dejó. Canta, que troilo desde el cielo, debajo de tu almohada, un verso te dejó. Canta, que troilo desde el cielo, debajo de tu almohada, un verso te dejó. Canta, que troilo desde el cielo, debajo de tu almohada, un verso te dejó. Canta, que troilo desde el cielo, debajo de tu almohada, un verso te dejó. Canta, que troilo desde el cielo, debajo de tu almohada, un verso te dejó. la pena, solo sé que al rumor de tus angos madera, te siento más buena, más buena que yo. Tus ojos son oscuros como el olvido, tus labios apretados como el rencor, tus manos o palomas que sienten frío, tus venas tienen sangre de bando de oro, tus tangos son criaturas abandonadas que cruzan sobre el barro del callejón, cuando todas las puertas están cerradas, y narran los fantasmas de la canción. Mariana canta el tango, con voz quebrada, Mariana tiene pena, de bando de oro. Mariana, muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a seguir un poquitito. Ah, una nota imposible, eh. Ahora vamos a hacer una canción con la música de Quepa Ríos, que es una canción que se llama La Guerre, en francés. Bueno, voy a afinar a ver si hace falta... Muy bien. Elena, ¿te puedo pedir un poquitín de eso? De la poción mágica. La Guerre. Un poema de Miguel Oscar Menaça, traducido en francés en francés par Claire de Lupi, mis en música par Quepa Ríos, en la voz de Clémence Lloris. La Guerre, aujourd'hui, j'ai pensé, on me ha pensé, on me ha pensé. La Guerre, aujourd'hui, j'ai pensé, on me ha 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 pensé. La Guerre, aujourd'hui, j'ai pensé, on me ha pensé, on me ha pensé, on me ha pensé, on me ha pensé. La Guerre, aujourd'hui, j'ai pensé, on me ha pensé. La Guerre, aujourd'hui, j'ai pensé, on me ha pensé, on me ha pensé, on me ha pensé. La Guerre, aujourd'hui, j'ai pensé, on me ha pensé, on me ha pensé. Je suis un million de monde, l'hymne que la mort éclame pour elle. Le Noël du Noël, les éclats du Noël, les éclats du Noël, les éclats du Noël, les aimeront de la mort. La guerra Hoy en día pensé En la guerra Chegé mi pueblo Persona dormía bien El corazón de la vida vivía Troublé Les femmes Tissaient durante las nubes Des chifons de sang Les hombres murmurían Tramé, des vengeances mourraient Les hombres murmurían Tramé, des vengeances mourraient Les plus jeunes portent l'œil en permanence Et les petits anges futurs mourraient avant de naître Et ma triste sœur et moi-même Mourant de silen Mourant de silen Mourant de silen Mourant de silen Les éclos du noir Mourant de silen Mourant de silen Mourant de silen Privé de la libertad Mourant de silen Mourant de silen Mourant de silen Mourant de silen Les éclats du noir Mourant de silen 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 ¿Cuándo digo la verdad? No tengo tanto éxito Pero triunfa, triunfo siempre Pero mucho más similento Pero triunfa, triunfo siempre Pero mucho más similento Y así mentira, mentira Voy viviendo mi presente Y así mentira, mentira Voy labrando un porvenir Y así mentira, mentira Voy labrando un porvenir Y los besos que consigo Cuando sigo una mentira Tienen siempre más pasión Que los besos verdaderos Tienen siempre más pasión Que los besos verdaderos Y si hablo del dinero Que me he pagado consigo La verdad siempre me quita La mentira me da siempre La verdad siempre me quita La mentira me da siempre Se dice que los niños Si mienten por vez primera Han alcanzado, se dice El pensamiento simbólico Han alcanzado, se dice El pensamiento simbólico Y cuando los adultos son siempre El pensamiento simbólico Es tan verdadero Vivir, viven en la tierra Pero muy lejos del mundo Vivir, viven en la tierra Pero muy lejos del mundo Cuando digo la verdad No tengo tanto éxito Pero triunfa, triunfo siempre Pero mucho más Si miento Pero triunfa, triunfo siempre Pero mucho más Si miento Cuando digo la verdad ¡Vamos! Muchas gracias, muchas gracias Esa canción que es muy bonita Días antes de cumplir 81 años, ¿eh? Del poeta Clarón Del poeta Clarón Tengo que estar contento Con mi vida Mis realizaciones Varias vidas hacen falta Para poder lo que pude Y según las estadísticas Vivir, vivo solo una ¿Qué será? ¿Qué será lo que pasó? Me pregunto ingenuamente Tal vez una hada madrina Me hechizó con su belleza Tal vez de las estrellas Viene todo mi saber Nunca quise ser tan alto Nunca quise ser tan alto Pero de joven Muy joven Entre hombres y mujeres Comencé a sobresalir Y hoy Y hoy que ya no tengo remedio Todo el mundo habla de mí Hasta casi no dicen Que soy un gran jugador Que soy un gran ganador ¿Qué será lo que pasó? Me pregunto Me pregunto ingenuamente Tal vez una hada madrina Me hechizó con su belleza O tal vez de las estrellas Viene todo mi saber Nunca quise ser tan alto Pero de joven Muy joven Entre hombres y mujeres Comencé a sobresalir Tengo que estar contento Con mi vida Mis realizaciones Varias vidas hacen falta Para poder lo que pude Y según las estadísticas Vivir Vivo solo una Tengo que estar contento Tengo que estar contento Tengo que estar contento Tengo que estar contento Claro que sí Claro que sí Y vamos a Hacer una sincería No me queda fuerza No me queda fuerza La vejez me pisa Los talones Pero no pienso mirar Para atrás Aunque me reclamen Aunque me reclamen Amores pasados O muertos queridos Para conversar Mirando siempre Adelante La vejez Casi no existe Y las flores Y las flores en silencio Muestran toda su belleza La vejez Me pisa los talones Pero no pienso mirar Para atrás Aunque me reclamen Aunque me reclamen Amores pasados O muertos queridos Para conversar No alcanzaremos La inmortalidad Por otra parte Inhumana Pero llegar a los cien No costará No costará Casi nada La vejez Me pisa los talones Pero no pienso Mirar Para atrás Aunque me reclamen Amores pasados O muertos queridos Para conversar Y si se ve Perra Mi chila Yo seguiré Caminando Escribiendo Algunos versos Y haciendo El amor Al ratón La vejez Me pisa los talones Pero no pienso Mirar Para atrás Aunque me reclamen Por otra Me enamores Pasados O muertos Queridos Para conversar Y si se ve Perra Mi chila Yo seguiré Caminando Escribiendo Algunos versos Y haciendo El amor Al ratón La vejez Muy bien Muy bien Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Y yo creo que Vamos a terminar Con una canción Vamos a ver Qué tal ¿Cómo se llama esta canción? El amor 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 Balminos cantando poemas de Miguel Oscar Menaza acompañada por la guitarra de Equipa Ríos y a las 19 tenemos recital y entrevista al maestro Miguel Oscar Menaza así que seguimos en Televisión Grupo Cero una televisión hecha por nosotros vamos, por poetas y psicolaristas, un abrazo a todos y que si, si, ya saben que no hay que pagar nada para tener acceso a ninguno de los videos de Televisión Grupo Cero, una televisión gratuita, una televisión gratuita un abrazo a todos y hasta mañana, adiós, adiós chao, chao